Bueno, me llamo Mauro Silva, vivo en Berazategui, en Buenos Aires, es al sur. Vinimos acá a Uruguay a pasar unos días solo, a la parte de La Paloma, y la verdad que estuvo muy bueno. Conocí gente de todo el mundo y está bueno, es interesante. La verdad La Paloma es un lugar lindo, pero es muy tranquilo. En invierno no te lo recomiendo. Ni en pedo. Ni en pedo. Ayer fue fin de año, fue el 31 y la verdad que estuvo muy copado. No sé a qué hora arrancamos y no sé a qué hora terminamos, pero... Comimos cosas raras. Además, había gente que vino de otro país y no conocía el asado, conocía el asado, pero no conocía las achuras y eso, y era muy gracioso. Para irte de viaje está bueno, pero siempre tenés que hacerte de algún conocido o algún amigo, porque si no la podés pasar mal. Pero por suerte acá hay mucha gente copada y está bueno. Bueno, también fui a conocer a Florianópolis, fui a Brasil el año pasado, estaba bueno, pero no había tanta gente de otro país. Acá había de Nueva Zelanda, de un montón de lados muy raros. Y está bueno porque no les entendés, entonces te cagás de risa. Yo trabajo en una fábrica que hace ejes de tractores hace tres años más o menos. Terminé el colegio y me puse a trabajar ahí. Y bueno, la idea es que cuando me den vacaciones... En Buenos Aires todos los títulos que quieras tener los podés tener pagando. Y pagás y te dan un título. Pagás 500 pesos, 600 pesos y si más o menos sabés puede ser algo, pero pago. ¿Qué pasó? ¿Entendieron? No entendieron, ¿no? En inglés, traducir. Traducir esto en inglés. Si tú pagas plata en Argentina, puedes obtener el título secundario sin haber terminado el secundario. Y si tienes los contactos. Y muchos títulos más. Podés ser abogado, sin ser abogado, contador y demás. Él hizo eso, en lo terminado el secundario. Sí, sí, entiendo. Eso está bueno. Entonces. ¿Algo más? En Argentina, la verdad que es un país muy lindo, pero no conozco mucho porque lo voy a hacer después. Pero tiene tradiciones muy lindas. El asado, el ferné. El ferné, el ferné se toma mucho, ferné allá. Es barato, pero es complicado. Es complicado conseguir trabajo y demás. La gente le cuesta mucho. El fútbol es muy importante allá. Se vive con mucha adrenalina. Y bueno, eso nomás. Gracias. Gracias.